Hola Speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Speak Live aquí en Speak News. Hoy tenemos una invitada muy talentosa, ya está Tiana La Baby Flow, cantante, colombiana, compositora, que ahorita estaremos ya charlando con ella apenas se conecte con nosotros. Por ahora les voy a ir contando las noticias que ocurrieron durante estas últimas horas. Gracias, pues Justin Bieber y Hailey Baldwin dijeron en la entrevista que van a tener que deshacerse de sus gaticos, uno que se llama Sushi y el otro que se llama Tuna, pues en la nueva mansión donde se van a pasar a vivir no es permitido tener mascotas, según ellos, entonces ya no van a vivir con ellos, aunque yo creería que es más que todo porque los gatitos le han hecho como muchos daños en la casa a los dos. Hailey dijo que ellos parecían Spiderman porque se la pasaban saltando de un lado a otro, poniéndose encima de los objetos, de los accesorios de la casa, así que digamos que a ella le parecía que los gatos tenían un pensamiento a veces psicópata, según dijo ella misma en la entrevista, así que bueno, esa ha sido la noticia como de ellos dos durante estos últimos días. También por cuenta de Billie Eilish, supimos que en realidad ella lleva con el cabello rubio, con este cambio de look extremo que tuvo, bueno, tuvo este cambio de look de hecho hace unos dos meses y no fue hace unos días cuando ella publicó la fotografía en sus redes sociales, pues diciendo que tenía un nuevo cambio de look y demás, sino no, en realidad, de hecho ella fue a los premios Grammy de este año, que fue el domingo, al anterior domingo, con una peluca. La peluca que tenía de color verde y color negro, que era su anterior look, pues en realidad era una peluca, no era su cabello natural, y pues ella que en realidad su cambio de look viene desde hace rato, de hecho fue su estilista la que reveló que su cabello lleva rubio desde hace ya tiempo, solamente que ella, pues obviamente no lo quería revelar. Bueno, creo que ya va a ser una buena pregunta. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, me alegra. ¿Qué haces? Nadie está por acá, estaba grabando unos TikToks y ya terminé. ¿TikToks? Sí. ¿Cómo te ha ido en TikTok? ¿Ya cuántos seguidores tienes en TikTok? Bien, tengo, ahorita los acabé de ver, porque pues yo nunca me, o sea, nunca me fijo, como, ay, estoy en tal, estoy en tal, o sea, es como, ah, sí, sube, que suba. Muy bien, estoy en 700, 735 mil. ¡Guau, ya tienes muchos! Sí, gracias a Dios. ¿Y qué te gusta subir ahí? ¿Baile, streams? No, no que sea, o sea, como que no me va a hacer una cosa. Algunas veces subo, ¿cómo se dice? P-O-V, sí, puntos de vista. Algunas veces subo, ¿qué? Haciendo el lip-sync de alguna canción o un trend, o cantando, o sea, lo que sea. Si me gusta, como que lo subo. ¿Lo que encuentres? Sí. Bueno, y en TikTok que la gente es súper creativa, así que uno encuentra como de todo para poder grabar ahí. Bueno, Tatiana, te conocemos como compositora, cantante, obviamente, además muy talentosa, saliste de La Voz Kids Colombia, ya hace algunos cuantos años, ¿no? En el team Fanny Lu, te conocimos en La Voz Kids como cantante de ranchera. Si no estoy mal, te presentaste a la audición con una ranchera, ¿cierto? Sí, señor, con una ranchera entré, pero ya después, yo siempre he cantado música urbana, mucho antes de La Voz, yo cantaba música urbana, pues claramente, la gente, cuando yo salí, fue como, ven, ¿por qué no seguiste con La Ranchera? ¿Qué pasó con La Ranchera? ¿Sigue con La Ranchera? Yo fui uno de esos, porque yo decía, yo era fan tuyo cuando tú estabas en La Voz, yo decía, no, esta niña tiene una voz increíble para La Rancheras, y de hecho yo decía eso. Obviamente, yo creo que tuviste muchas personas en tus redes que te decían, oye, ¿por qué haces ranchera siendo como esta niña chiquita? No, yo me imagino, pero en realidad, pues tenías, tienes todavía todo el talento, obviamente, para La Rancheras, ¿por qué decidiste ese cambio cuando saliste de La Voz, de cantar como este tipo, pop, reggaetón, más o menos, con la canción que se llama Quierme como te quiero, ¿cierto? Ok, sí. Porque yo antes de La Voz, ya había sacado una canción, que es Vuelve, esa es mi primera canción, ya la había lanzado, y pues a la gente le gustó muchísimo, entonces dije, por acá es, literal, yo antes de La Voz, ya esa canción tenía como millón quinientos de visualizaciones, entonces le fue súper bien en Cúcuta, era súper reconocida, ya, sí, ya me conocían por esa canción, entonces, como que ya después en La Voz, yo no elijo qué canciones cantar, uno no elige qué canciones cantar, ellos te ponen las canciones y el género, entonces, por ejemplo, en los filtros te preguntan, ¿tú qué cantas? Yo les respondí de todo corazón, de todo, literal, les canté una salsa, les canté merengue, les canté reggaetón, les canté pop, les canté ranchera, les canté hasta un bambuco, y ellos quedaron como, ok, entonces yo, ellos me dijeron como, listo, entonces, cantas una ranchera, les gustó muchísimo, me dijeron, ¿qué más te sabes? Entonces yo empecé a cantarles esta, esta y la otra, entonces me dijeron, ok, para, si pasas, o sea, obviamente a una hora le dicen como, listo, pasaste las obvias, me decían como, si pasas, yo creo que te van a poner a cantar rancheras, o te van a poner a cantar, sí, de Ana Gabriel, me decían, y yo, ok, pues por mí no hay ningún problema, yo nunca le vi problema, entonces ya cuando salí, claro, ya era más reconocida acá en Colombia, y la gente se acostumbró a verme en televisión cantando rancheras, entonces por eso me preguntaban, pero ¿por qué la ranchera? ¿pero por qué el reggaetón? Deberías dedicarte solamente a la ranchera, pero el reggaetón, ¿por qué? Entonces, claro, yo ya venía antes cantando reggaetón. Ok, y fue de hecho con lo que enamoraste a Fanilu, que fue el equipo en el que estuviste, ¿cierto? ¿Por qué quisiste irte con Fanilu en ese momento, cuando estabas en el concurso? Eh, me acuerdo que un día antes mi mamá me decía, si llegan a voltearse, elige a Maluma, y yo, no, no, o sea, no, no sé, no, no quería, y me decía mi mamá, entonces si se voltea solamente Maluma y Cepeda, y yo, pues me voy con Cepeda, y mi mamá, pero ¿por qué con Maluma no? Y yo, pues si se voltea solamente él, pues para mí no hay ningún problema, pero ella es de, ella está desde la voz, o sea, no la voz, Cepeda, sino desde la voz, al igual que Cepeda. Entonces, claro, y yo era como, parce, yo veía la voz y yo, no, yo me voy con Fanilu, yo no me voy con más, yo me voy con Fanilu, cuando eso estaba Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, si no estoy mal, y yo siempre tuve eso en mente, irme con Fanilu, irme con Fanilu, entonces, mi mamá ya estaba brava, porque yo, no le, no le qué, no le, no le hacía placer, porque yo siempre le decía, no, yo me voy con Fanilu, entonces mamá, para yo no pelear, le dije, bueno mamá, yo me voy con Maluma. O sea, si ustedes analizan la cara de mi mamá en las audiciones, fue como, es en serio, y yo. Oye, y hablando de Fanilu, ¿todavía sigues como en contacto con ella? O sea, como que a veces siguen hablando, no sé, tal vez para algo de trabajo, no sé. No, como que desde el año pasado no he vuelto a hablar con ella, pues ella no está acá en Colombia, si no estoy mal. Yo me hablo es con la mamá de Fanny, Julita, que es una persona súper maravillosa y es súper chévere, un amor de mujer, al igual que Fanny. Pero no, con Fanny no he tenido, no he vuelto a tener contacto, pero pues en sí, ella siempre me tuvo en cuenta y siempre me ha tenido en cuenta y como que llama o pone mensajes, como, ¿cómo te ha ido? No sé qué, ¿qué me cuentas? Y así. O sea, sí, ella es como muy maternal. ¿Y no habría posibilidad o no te gustaría como en un tiempo, no sé, de hacer algún tipo de canción, colaboración con ella? Sí, lo he pensado mucho, incluso ella me lo decía muchísimo. Ella era otra de las personas que me decía, Tatiana, vete por la ranchera, Tatiana, ¿qué te pasa? Siempre me lo decía, yo iba a la casa de ella y me decía, y nena, ya te decidiste por la ranchera y yo así. Hablando de artistas con los que te gustaría colaborar, ¿cuál es ese artista nacional o internacional con el que dirías me moriría por cantar una canción con dos o poder trabajar juntos en una canción? Ok, siento que de acá de Colombia sería Greicy, porque esa mujer tiene un talento impresionante, aparte de que canta súper genial, baila brutal, entonces, sí, como que es como un ejemplo a seguir por decirlo así, porque aparte de ser cantante, bailarina, es también actriz, entonces es como súper chévere. Y siento que tiene una energía muy bonita, o sea, son de esas personas que tú ves sus historias a la vez y es como tan bonita. Y ya saliendo de Colombia, es algo ya, pues, por decirlo así, imposible. Billy Eilish. Billy Eilish. Sí, siento que, no sé, desde que sé su existencia, dije primero, qué mujer tan linda, segundo, es mi crush, tercero, quiero grabar con ella porque canta brutal. Entonces, sí, como que ya es algo como imposible, por decirlo así, pero pues. Pero cuál es imposible, todo es posible. Ya te vamos a ver ahí. ¿Qué tal Billy cantando una ranchera? ¿Cómo sería eso? Uy. Además de que ahorita viene una nueva era de la idea, ¿y tú sí supiste? Con el cabello rubio, sí. Con el cabello rubio, además no solamente su cambio, digamos, físico, sino que también ella dijo como, que iba a dejar un poco su música, ¿cómo se dice? Oscura, entre comillas. Corta vena. Para cambiar a una nueva era. Así que, pues, tendremos que esperar a ver qué nuevo saca, a ver si se va por el lado del pop, que si lo más movilito, no sé. ¿Qué dices tú? Que no sorprende. Pero ella sacó el ukelele, y yo de una fui como, mamá, mamá. Vimos el precio porque es una marca súper reconocida de ukeleles, o sea, muy, y a mí esa marca como que siempre he querido tener un ukelele Fender, si no estoy mal, es la marca con la que ella colaboró para hacer el ukelele con su nombre. Y yo, pues, pucha, ¿será? ¿Costoso? ¿Por qué no te imaginas? ¿Costoso, además, o...? Sí, esa marca de por sí es muy costosa. Ellos hacen guitarras y todo lo que se relacione con instrumentos de cuerda, y, pues, es una marca muy reconocida. Es como decir, Yamaha. Yamaha no es solo motos y motores, sino también es saxofones, pianos, más que todo pianos. En piano son muy famosos, en saxofones, los saxofones de Yamaha son muy buenos. Entonces, son marcas buenas con renombre. Ok. Bueno, ahora te voy a cambiar un poco la pregunta. No es el artista con el que te gustaría colaborar, sino es un artista que, no sé, en algún momento, X, llegue alguien y te diga, oye, tienes la oportunidad de estar o de cambiar más bien de vida con un artista. ¿Con quién sería? Hablando tanto de talento como de físico. Ok. ¿Tiene que ser artista? ¿Con un tipo de reclamación en otra persona? ¿Tiene que ser artista? ¿Cómo? ¿Tiene que ser un artista? O celebridad. Ok. Pues, si me dices artista, siento que vuelvo otra vez con Billie. Esa mujer tiene un talento impresionante porque, pues, no sé si la has visto bailar. También baila. Baila contemporáneo y hace telas y es como muy genial. Y ya, si es celebridad, siento que no me molestaría para nada ser una de las Kardashian. Ok. ¿Cuál de las dudas? Kylie, Kendall, Kim. ¿Con Kendall? No, es que Kendall es la más preciosa. Sí. Esa mujer es divina. Y la más talentosa también, pues. Sí, o sea, no sé, o, o, pues, Kylie no tanto, pero sí, no, Kendall. Sí, Kendall yo creo que también es la más linda de las hermanas. También te hemos visto bastante en tus redes sociales, que eres súper amiga con el cantante y ganó la voz Kids con Juansi. Juansi. ¿Cierto? Porque ahora es una muy buena relación con él y algo percioso. Sí. Sí, desde que nos conocimos hicimos mucho click y siento que es una amistad súper chévere, es como un mejor amigo, es súper chiquito. O sea, yo digo como, es como mi hermanito menor, tengo que cuidarlo, aunque yo parezca menor que él, porque pues él es alto. Sí, entonces sí, desde el 2018 que nos conocemos, como en abril, como por estas fechas yo lo conocí hace tres años y pues es una persona muy linda, es muy linda, súper chévere, es muy divertido. Y sí, Juansi, sí, hasta nos chipean, pero nosotros como, no, yo voy a cumplir 20 dentro de dos meses y él va a cumplir 15 también dentro de dos meses y es como, no. No, sí, Mejores Amigos. Sí. Para nada. Y de Mejores Amigos, ¿no han pensado como en tal vez crear algún día alguna canción juntos? Sí, lo hemos pensado muchísimo. ¿Ya lo tienen dos en adentro? Lo hemos pensado muchísimo, mi mamá con los papás de Juansi han hablado mucho de eso. Incluso, pues ahorita tenemos pensado hacer un cover, como que empezar de a poquito, ya que pues hay un problema como ahí más personal como por la parte de Juansi, entonces como que estamos esperando eso y pues ahí sí ya podremos, podríamos grabar una canción juntos, que como que muchas personas quieren eso. Claro, o sea, si los vemos tan seguidos en sus redes sociales juntos y demás, pues no me imagino cómo sería una canción de ustedes dos. O sea, sería increíble. Sería muy genial. Tienen que hacerlo. Estaremos acá muy pendientes para conocer esa canción. Oye, hace muy poquito, en diciembre, lanzaste una canción que se llama Se te creció el ENAN. ¿Qué quiere decir este título? ¿De qué trata esta canción? Esa canción la compuse yo en el 2017, si no estoy mal. Me acuerdo que la mujer amiga de mi mamá la llamó y pues mi mamá nunca lleva, cuando va manejando, es igual que yo, siempre activa el Bluetooth del carro y la escucha por el altavoz, claro. Si yo voy, yo escucho la conversación. Entonces, yo estaba escuchando la conversación y ella le estaba contando a mi mamá, no, que el marido la había dejado, pero esta vez que salía a crecer el enano y yo ahí, preste atención, padre, olas. Yo, ay, vea pues, ay. Y yo, uf, mucho desgraciado. Entonces, una vez estábamos en el estudio y yo compuse esa canción, cuando yo estaba todavía en el género urbano y yo dije, como, pues si algún día, ahí la va a tener, si algún día a alguien le interesa, le gusta, tipo Paola Jara, yo no sé, cualquier cosa, ahí está esa canción. Entonces, ya cuando estuvimos con Richie, que es mi productor ahorita de rancheras, yo, él me dijo, y no tienes alguna canción ranchera por ahí escrita, y yo, eché cabeza, eché cabeza, eché cabeza. Y yo, ay, sí, yo lo tengo. Y se las mostré, les gustó a todos y ya, esa es la historia de serte creció el enano y pues la letra es como de, todo el mundo como que mal piensa eso, pero no. Es de, como que se, se, ella va a surgir, como que se, va a crecer, porque él siempre le decía como, ay, enana, no sé qué, ay, enana, no sé qué más. Entonces, se te creció el enano. Ok, bueno, pues yo además vi el video y está buenísima, o sea, es una canción muy, muy buena. Cuando tienes pensado sacar una nueva, un nuevo trabajo en la música. Lo que pasa es que estamos como, volviendo al tema de las cosas personales, como Juanse tiene sus conflictos por allá, nosotros también por acá. Entonces, nada, pues estamos esperando unas cositas ahorita en estos meses, como hasta julio. Entonces, vamos a ver si de aquí a julio ya puedo sacar una canción, porque pues es complicado. Y aparte de complicado, es un poco costoso. Entonces, sí, estamos esperando es eso. Ok, pero más o menos a mitad de año. Ya está, la canción ya está. Incluso ya tengo como cuatro canciones ahí guardadas. Simplemente son temas, lo que te digo, personales. Y pues además también de económicos. Entonces, sí, ahí están. Entonces, para julio, agosto, esas canciones van a estar arriba. Ok, bueno, estaremos ahí súper pendientes. Vamos a jugar una cosita. Y es que te voy a decir una palabra, una sola palabra. Y vas a cantar la primera canción que se te ocurra que tenga esta palabra dentro de la canción. ¿Me dice entender? Yo siempre me bloqueo, pero sí, dale. Dale. La primera palabra es infiel. Infiel, infiel, me dijiste na, 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 na. Es una canción donde es buena zapata. ¡Ah! No sé cómo se llama la canción, pero dice infiel, infiel. Sí, no me acuerdo de más. Si tienes otra, dale. Otra, otra que se te venga a la mente. Hay una canción que se llama infiel, es un reggaetón. Este, es que el vecino está escuchando música y me, me bloquea. Pero sí, esa, la de Espinoza Paz, que no me acuerdo cómo es que se llama. Bueno, la otra, corazón. Cómo le explico en mi corazón que ya tienes dueño. Cómo se olvida cada recuerdo si tú no estás. Bien. Cielo. De la tierra, de la sierra morena, el cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Bien. Dinero. ¡Ah! Eh... No sé. Dale, dale. Sigue, sigue pensando. Mmm... Dinero. Hay una canción que me va a don y que dice dinero. Es una de las últimas que sacó. El... No, sí, no, no me da. Dime. Una pista por ahí, una chica del Bronx hizo algo así. Por acá alguien que me sople la respuesta. De dinero, gracias. J-Lo. Ah, no, yo canciones de J-Lo, sí, no, no escucho nada. ¿Casi no? No. Siguiente, amigos. Sí, el dinero me llueve. Amigos. No, amigos, mamá. Ok. Amigos, simplemente amigos y nada más. Se pausó, perdón. Vida. 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 Es de vida de rico. Pero sin paz es bien rico. Na, 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 na. Te compro abanico. ¿Y dónde estaba el video? Ah, sí. Pues no es vida de rico. Vida de rico. No es vida de rico. Ah, ok, ok, ok. Ya, 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 ya. Ok. Carro. Ah, carro ¿Carro? Hay una, hay una canción de Los Tigres del Norte Espérate Ay, ¿cómo es que dice esa canción? Es la banda del carro rojo La banda del carro rojo, pero espérate No me acuerdo cómo es que dice la letra Carro No No me acuerdo Bueno, y la última, Noche Hoy es noche de sexo Sí Oye, hablando de música Hemos visto y también nos has contado Que te gusta, pues De todo tipo de género, ¿no? O sea, la ranchera, el reggaetón El pop ¿Cuál es el género? Que tú más escuchas El que te gustaría dedicarte Toda la vida definitivamente Un género, uno nada más Que tú digas, me quedo con este Toda la vida ¿Uno nada más? Uno nada más Te lo puse un poquito fácil Pero siento que si me pusieran a elegir como Tienes un género que elegir para toda la vida Sería el pop Porque el pop tiene demasiadas variaciones Como en todo El pop Sí Ok También Estuve echas emocionando en tus redes sociales Que eres fanática de los perritos ¿De los perritos? Sí ¿No tienes una respuesta Ahorita? No, ahorita no Ella era mi perrita Se llamaba Bella Falleció hace Año y medio Y no Pero sí Soy súper fanática de los perritos Incluso tengo acá también En la pierna Si nunca puse Para alzar la pierna Tengo tatuada Una manita de perrito Con la manita de una persona Así Literal Y yo amo Amo los animales No solo los perritos En general todo ¿Y piensas tener uno ahorita Pronto o no? Quiero También amo los gatos Pero Sí El problema es Mi mamá Mi mamá no quiere Entonces sí Me saca un montón de excusas Y yo le pongo ahí como Pero se puede hacer esto Mi mamá no Pero es que hay esto Yo siempre le busco solución Y mi mamá busca Lo complicado Entonces yo No En estos momentos No tengo Pues sí tengo pensado Pero no puedo Ok ¿Y cuántos tatuajes tienes? Nueve ¿Nueve tatuajes? No Muchos ¿Y los otros En qué parte? Tengo este Tengo estos dos de la mano Tengo Son chiquitos Tengo este Tengo uno acá Que es súper chiquito Es el más chiquito que tengo Tengo este de acá Tengo dos Uno en una pierna Y el otro en otra pierna Guau ¿Te gustan entonces? ¿Tienes pensado tatuarte más? Uff Muchos más Si me dan pie Yo sigo Incluso Este nunca lo he mostrado Nadie sabe lo que dice Mis amigos le dicen En el código de barras Lo que pasa es que me quedó mal hecho La persona que me lo hizo Me lo hizo supremamente mal El man No Todo mal Con ese tatuaje O sea yo creo que ahí No Ni se alcanza a ver Este sí Las letras de este están bien Pero el de arriba no Entonces ese día Yo me iba a tatuar Me iba a hacer tres más O sea este y dos más Y cuando el man Me hizo este Yo llegué y le dije Ay gracias Muy amable Después de Pero hoy Y pero ¿Y el significado qué era? O sea quedó mal Pero que No Dice adrenalina Simplemente que Él no era especializado En tatuajes pequeños Y no me lo dijo Es la máquina que utiliza Daña la piel Y por ende Se expanden las letras Entonces como puedes ver este Este sí se ven las letras bien Este también se ven las letras bien Dice love Pero este no Entonces mis amigos Por eso le dicen El código de barras Porque parece un código de barras Y ya Pero lo vas a arreglar O ya Queda así Sí Tengo pensado No sé No sé Pero sí Tengo pensado Hacerme un dragón Uy Acá Y que la cola termine aquí Literal así Como medio así No sé Me preguntan ¿Cuál por qué más me dolió? Me dolió este Este por qué más me dolió Esta parte de acá Duele muchísimo Aquí Sí Le dolió el dolor Yo la verdad No tengo ninguno ¿No? No sé Cositas No sé No Es un dolor Un dolor ¿Cómo? ¿Qué es doloroso? Es un dolor Es un dolor que gusta O sea Es un dolor que te queda gustando Es un dolor que Que tú Te terminas de tatuar Y es como ¿Y si me tatúo más? Sí Oye ¿Qué dices si nos cantas Un pedacito de tu reciente canción? Se te creció El enano Ya va Porque aquí Yo veo que ya están pidiendo Cantar Cantar Aquí Se te creció El enano Mira quien manda Y me estás suplicando ¿Qué dices ahora? De haberme olvidado Se te creció El enano Guau ¡Qué vozarrón! Gracias Tienes muchísimo talento Y espero Ahorita a mitad de año Voy a estar súper pendiente También de tus radios sociales Para ver la nueva música Que vaya a acercar Y pues nada Súper agradecer contigo Por habernos acompañado En este Speak Live Y espero De verdad Que también salga La canción con Juanse Porque sería increíble Así que la esperamos ahí Al pedadito Con hacernos esperar Muchísimo Dale Muchísimas gracias a ustedes Por la invitación Y por tenerme en cuenta Y gracias a todos Los que estuvieron acá Presentes en el envío Exacto Gracias a todos Los que se conectaron Y nos vemos el próximo jueves Aquí en Speak Live Chao Bye Muñoz D